¡Felizados! y a otros lugares, así que bueno, estamos muy contentos porque creo que estamos dando saltos cualitativos entre ambos países en términos, no solamente de acuerdos económicos, sino fundamentalmente de integración, de cooperación y de comprensión, de que la integración no puede hacerse sobre la base de considerar al otro un cliente, sino de considerarlo un socio y el socio tiene que crecer también como el otro socio para poder hacer cada vez más y mejores negocios. Presidente Chávez dijo si había algún autista de los que iban a mandar a gas, ¿hay algún autista? Bueno, no, nosotros ustedes saben que tenemos en materia de tecnología de gas para los autos, no solamente para autos, sino también para transporte público, una de las mejores tecnologías del mundo, las exportamos a todo el mundo. Ahora encargué a la titular de Industria y Turismo a Deborah Georgi para que sea ella responsable frente a su par, digamos, de gobierno venezolano, de poder llevar a cabo el acuerdo este porque significaría para Venezuela un ahorro en materia de combustible líquido, Hugo decía, de por lo menos al principio 2.000 millones de dólares al año y pudiendo llegar a 9.000 millones de dólares de ahorro. Y sería fantástico porque para ustedes sería un ahorro de combustible y para nosotros también una cuestión de inversión y transferencia de tecnología porque, bueno, creemos que ustedes tienen mucho más gas que nosotros, por suerte, para ustedes. y entonces pueden modificar esa matriz que tienen hoy para los autos, el transporte público de combustible líquido a combustible a gas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Hasta acá o a dónde? ¿O a dónde estás? A nivel alimenticio, evidentemente, Venezuela está hoy necesitando, sí o sí, de los alimentos y de la cultura... Bueno, aquí estamos trabajando mucho, ya que hace tiempo que estamos trabajando en temas que se está... ...de transferencia de tecnología y vamos a seguir trabajando fuertemente en eso. Porque además nosotros creo que tenemos una capacidad de producción, no solamente de colocar alimentos, sino de transferir tecnología. Por ejemplo, con los galpones de pollos y todo, están trabajando muy bien la Cámara Vicola Argentina con Venezuela. Yo estuve allá cuando firmaron los convenios y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Gracias. Muchas gracias. Presidenta, 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 ¿qué conclusión se lleva? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Hay que hacer una reunión con los jóvenes. Bueno, listo. Dale, dale. Gracias. 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 Gracias.